En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como tienes tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir sin decir adiós, es morir en vida, es dejarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo esta vez que te estoy amando Tú y de nuevo tú, dejas que lo frague y gozame en ti Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable, caiga en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti Y caigo de nuevo en esa confusión que te estoy amando Tú y de nuevo tú, dejas que lo frague y gozame en ti Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y es que ese yo temí, lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, a tu antojo, a tu cuerpo, te me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula ¡A tu cuerpo, a tuación, al gino, atras expanderse! Amém Gracias por ver el video.